Cargar esto madre Sí, la continuación de la campaña ¿Dónde me quedé? Bueno, en el principio ¿Qué hicimos? Ah, fuimos a buscar a A John Marston Después atacamos una Un rancho A ver qué sigue Ojalá se escuche bien y se vea bien Apenas el 90% Apenas el 90% ¡OR 시간 пуya! 20% ¿Estás caliente? Estoy caliente. Oh, entonces... Estás caliente. ¿Estás bien? Estás bien. Está bien. Estás bien. Estás bien y fos. Ok. Bien, pues vamos a hablar más tarde. ok Arthur ok Arthur pueden ponerle jefe en los caballos parece que no vamos a morir a la muerte señor morgan vamos a morir a la muerte señor morgan todo está bien estamos bien tenemos algunas canciones de comida una comida y una rabia ¿por qué? ¿10 o 12 personas? cuando estaba en la navidad no deseo escuchar de lo que tuviste en la navidad, señor Pearson nos estábamos en el mar por 50 días y infortunadamente sobreviviste cuando salimos de Blackwater no conseguí entrar en las plantas cuando los agentes de gobierno a veces los viajes de compra los viajes necesitan cortos siempre tenemos y si necesitas podemos comer a ti eres el peor yo le enviaste a Lenny y Bill y ellos no encontraron nada Lenny es más en los libros que aprender y Bill es un tonto a pesar de esas montañas lleno de juegos que quieren leer no es malo que hay que encontraron esto vamos a encontrar algo vamos, Arthur espera un segundo espera un segundo aquí necesitas algo necesitas algo lleno 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 no 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 ni no lleno 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 por miles de alrededor. No eres tan viejo para aprender, imagino. Bien, vamos a ir. ¿Cómo estás, Charles? Estoy bien, aparte de esta mano. Es una maldita maldita. Oh, miradlo. ¿No es malo? Se va bien en un día o dos. Solo no puedo pegar un bote ahora mismo. No, seguro que lo puedo. Nunca me he hecho lo que. Se va bien. Así que... ¿Crees que vamos a encontrar algo para matar, que no es no Driscoll? Hay algo aquí seguro. Pierson no sabe lo que está hablando. Ahora que el calor se descanse un poco, ellos necesitan alimentar. Vamos a ir a este camino, encontrar algo más alto. Ha sido un poco, unos días, ¿no? Tienes que ir al norte de Blankwater. Estar acostumbrados en esta tormenta. Estirando por John, esa cosa con los Driscollos. ¿Riscos? Tienes mucho colocado en ti. Quiero que me hubiera hecho más. No lo decía así. Solo... Un poco de pensar en eso. Aún no sé realmente lo que sucedió en ese bote. Yo tampoco. Bueno, Javier me dijo un poco, pero... El show no fue así. El show no fue. ¡Pinche! Javier, no me dio toda la información que necesitaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si es demasiado fuerte, no se mueve. Ahora, si, quedate quieto. Ok. Hey, stop here a second. I see something. Hey, bella. Careful. There's deer been here, recently. How can you tell? How can we not? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. The gun will scare everything around. Keep down. Move quietly and slowly. Keep your head down. You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Nice. I think so. Nice. It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods. You do not go away. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. ¿Qué es el pincero? 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 ¿Y dónde se metió? ¿Qué es el pincero? ¿Dónde se fue ese cabrón? ¿Qué es el pincero? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Puta carne. Gracias. Unos días después... Gracias. 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 This is a good spot. Yeah, I must remember to thank Palmo Driscoll for planning it out so well and for providing all the explosives. Real generous of the fellow. Gracias. 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 This is good. Gracias. 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 Ahí viene el tren. Ahí viene el tren. Cuachicoleros del oeste. No, 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 no. You've got to be kidding me. Where did you find that moral? You've said it was fine. It was my fault. Come on. You're pathetic. You know that? We have not. Here we go, here we go. Por una traza Qué estúpido Puedo estar fijándome en el puto arro Pensé que tenía más cola el pinche tren ¿Vamos? ¡Que se hagan! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahora no te asusten ¡Alfa! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¿Está bien? Ahora, vamos a bajar esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Hace falta las pipas. Se ha fallado. Los otros te van a comprar. No te quedas, hombre. ¡No! Tenemos que parar este tren. Hay otro guarda delante. ¿Quieres que yo la voy a llevar? así es cabrón porque te apuras vamos a ir a la frente vamos a ir a la frente vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora? Bueno, me conecté la wire, pero no nos vamos a mencionar. ¡Tienes que irnos! ¡Tenemos que parar esta train! ¡Es lo que estamos haciendo, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Hill that bastard! ¡We need the car in the back! ¡Right? ¡Yep! ¡He's pushing on! ¡Watch out! ¡Huck it up! ¡Stand in! ¡No! ¡Still okay? ¡I think so! ¡Good! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡He's got an army! ¡Who is this guy? ¡Fuelo bien, kid! ¡Where the hell are the others? ¡I don't know! ¡God damn it! ¡I thought that was all of them! ¡I hope you're ready to die! ¡We're gonna get out of this! ¡Oh, I know we are! ¡Hey! ¡There's the other boys! ¡Watch it! ¡Morning them ahead! ¡Alright! ¡Finish those sons of bitches! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Oh, you're done now! ¡Hey! ¡Over here, Powers! ¡Good shooting, kid! ¡I can see now why the old Driscoll's brought so many boys up here for this! ¡Arthor! ¡Arthor! ¡Get over here! ¡Morning herasons! Hmm... He's the only door!! ¡No! Ha, It's too�! razón... He's getting – Believe me, we almost got ałow in the game! Yeah, shit ¡Wire! Tthe dream son now he liked to lose control of thessä, You two alright? Yes – Let's get – lottos? Let's get- cold up in this last car! Ah, shit … What are you boys planning on doing in there?! Listen to me! We don't want to kill any of you! No hay nada más de ti. Te daré mi palabra, pero confíjame, nos vamos. Yo trabajo para Leviticus Coral. Vamos, chicos. Tenemos nuestras ordenes. Bien, te preguntaste. 5, 4, 3, 2, 1. Parece que nuestros amigos se han ido a la muerte. Acuérdate un poco. ¡No hay nada más de aquí! ¡Eso es suficiente! Mr. Williamson, le dame Mr. Morgan y Mr. Smith un dinamite. Los dos chicos, van a abrir esa puerta. Ahora, no importa mucho a nosotros, pero los chicos en ahí deberían tomar un paso atrás. No hay nada más. Ahora, light the fuse. Aquí vamos. Si no tienes un deseo de muerte, me voy a ir atrás, chicos. All right, come on. Just walk on out here. We don't want to kill you. We just want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Look at this place. It's like a palace. Now, I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's king. I'll give you that. Okay. Let's see if we can get this open. I enjoy when I say so. Come on. Come on. Get in there. There. See? That's how it's done. Shit. It's just a pile of papers. What? I don't think so. Here. Make yourself useful. At least we all know you can read. Give me those. Railroad contracts, invoices, blah, blah, blah. You got anything? Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies? A lot of sugar? Some fancy new boaties ordered from Europe? I am not robbing another boat as long as I live. Have you checked all the doors and cabinets? How's it looking in there? Any luck off it? Nothing much yet. Let's keep looking. These goddamn old Driscolls. These just seem to be contracts. Arthur, have you looked down the end there? Well, keep looking. There must be something. Come on. Let's hurry this along, boys. Come on. Let's hurry this up. Now, this looks like something. I think I got him. Nice. Well, thank God. Come on. Come on. Just wait. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Están saliendo de este malo? Vamos a intentar. A la temperatura parece estable. Y acabamos de robar un tren de Corneval. Tenemos dinero en nuestras pocasas, el pecado está atrás, caras. Así que la pregunta es, ¿dónde ahora? Sé este país un poco. Dije darte que debemos crear camp en el Horseshoe Overlook, cerca de la Valentina. Podemos ir a esconderse ahí sin problema, mientras que nos quedemos limpios. Bueno, pues vamos a ir, limpios y todo el resto. Arthur, estás en ese lugar. Trae Hosea. Sé que te gusta hablar de los viejos días y de qué ha ido mal con los viejos. Hosea. Lenny, Micah, salte aquí. Sí, tío. Ustedes van a ir adelante y asegúrate de que no hay sorpresas. Nos hemos tenido suficiente de eso. Me? Con el chico? Solo ir. Vamos, chico. Puedes comprarme un whisky. Quedas de ir. Chico. Tiene que seguirnos, pero tranquilo. Derme. Esto... 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 Ok, vamos a ver. ¿Estás bien ahí? ¿Todo todo se ve bien? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Me rompí la rueda de verdad. Bien, vamos a hacerla fijada. ¿Quieres ayuda? Creo que podemos hacerlo. Bien, cháles, tú y yo guardamos la rueda mientras intentamos poner la rueda de verdad. ¿Estás aún más fuerte para guardar la rueda de verdad? ¡Suscríbete! Solo digo. No digo más. ¡Suscríbete al rueda de verdad! ¡Ajá de ahí! ¿Vale? No eres tan útil por todo. No es bastante. ¿Qué piensas? Si ellos querían problemas, no habríamos visto. Los malos. Nosotros realmente nos dejamos de ir aquí. Vamos, no nos detemos. ¿Qué pasó? Bueno, salte. Voy a ir, y les diré. Todos están esperando por nosotros, Arthur. No, sigamos en este camino. Nos vamos a seguir la rígula y luego cerrarse a la derecha. Vamos, nos vamos a ir atrás. Así que, sí, los indígenas en estas partes se vendieron un muy raro. Este es el heartland que vamos a ir. Buen agricultores y agricultores. Ellos perdieron todo. Seguimos... ...de ellos, todos los árboles. Se mataron o heredaron hasta las reservas en el medio de noviembre. ¿Y cómo es diferente de cualquier otro lugar? Bueno, tal vez no. Solo escuché que algunos de los árboles aquí estaban particularmente... ...unpleasas. Unpleasasas? ¿Cómo robas y matas a gente? No, a pesar de que hablamos de Dutch. Creo que quizás estaba intentando simplificar algo más complicado por el beneficio de nuestro colegio de conducir aquí. Hey, no te preocupes en mí. Nunca olvides que este es un hombre conmigo, Charles. Nuestro, nacido y nacido. Solo porque suena muy raro, no significa que... ...se sabe una verdadera cosa de lo que él está hablando. Entonces... ...¿Qué pasó con tu familia? No sé si tengo una. Al menos, no lo puedo recordar. Mi padre era un hombre colorado. Él me dijo que él vivía con nuestros pueblos durante un tiempo. Bueno, muchos hombres libres lo hicieron. Pero... Cuando nos fuimos obligados a mover de nuestros pueblos, los tres de nosotros fuimos. Yo era demasiado joven para recordar mucho. Toda la vida he estado en el camino. Unos años después, unos soldados capturaron mi madre. ... 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 . ... ¿Has ido en la dirección correcta, en nuestro desesperado escape de la ley, hacia arriba, hacia las montañas? Sí, creo que así. ¿Tú conoces esta área? Un poco. He estado en cuenta algunas veces. Hay una ciudad de vidrio no tan lejos de aquí, llamada Valentina. Cowboys, outlaws, trabajan chicas, nuestro tipo de lugar. ¿Las Driscollas? Probablemente ellos también. ¿Pinkertons? No, esperamos. En este lugar, nos vamos a ir. Espera, pero ¿qué se llama de nuevo? Horseshoe Overlook. ¿Es un buen lugar para llorar, ¿no? Eso lo hará para ahora. ¿Y cómo llorar crees que Dutch realmente va a llorar? Es solo... Ya sabes, quizás es yo que cambió, no él, pero... Nos decimos diciendo que ese trabajo de barrio no se siente correcto. Tú y yo tuvimos una verdadera lideración en Blackwater que podría haber funcionado. Quizás. Es solo no es como Dutch que se pierda su cabeza así. ¿Qué pasa con eso? Las cosas van mal a veces. Las personas mueren. Es como es. Siempre ha sido. Me, tú, Dutch. Todos hemos estado en esta línea de trabajo un largo tiempo. Y aún estamos aquí, así que... Yo creo que deberíamos haber hecho lo correcto un poco más de lo que hemos hecho lo correcto. ¿Qué estás trabajando en ahí, por lo menos? Solo un poco de garro y ginseng. Buena para la salud. Lo mejor que lo que te compras en el barrio. Sí, tú puedes tener todo esto. Estoy en el punto donde puedo hacerlo con mis ojos abiertos. Ok, gracias. Aquí. Yep. Ha! Ha! ¡Gracias! 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 No. Here we are, gentlemen, home sweet home. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. Para ahora. Ahora es hora de prosperar. Arthur y yo nos vamos a prosperar en Blackwater. Nos vamos a hacer algo grande. Luego, Micah te emocionó sobre esa feria, y aquí estamos. Todos hemos hecho errores durante los años, José. Todos los últimos uno de nosotros. Pero yo nos quedé juntos. Nos quedé vivo. Nos quedé en nuestra cabeza. Creo que estoy solo preocupado. No tengo mucho tiempo, Dutch. Quiero la gente segura antes de ir. Me, también. Y ahora nos quedamos cerca de los grisleos y fuera de dinero. Y un largo camino de nuestro sueño de la tierra en el norte. Lo sé, mi hermano. Pero estamos segura. Hemos un poco de dinero aquí. Luego nos movemos de nuevo. Vamos a ir alrededor de ellos. Estar cerca de Uncle Sam. En unos meses, comprar un poco de tierra. Espero así. ¿Puedes mirar por ti? Este mundo tiene sus consolaciones. Señoras y señoras y señoras y señoras. Voy a ir a la ciudad local. Y, tú sabes, ver si puedo hacer un poco de negocio. Claro, Herr Strauss. Me gusta robar bancos a la usuría. Parece más dignificado, de alguna manera. Ahora, todos. 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 Todas. nombre de valentine, la ciudad de la vivienda, todos los muros y morones si me recuerdo bien. Parece que es un lugar muy bueno para empezar. Y, uh, necesitamos comida. Real comida. Eso significa que cada día, uno de ustedes. Y recuerda, cualquier cosa que encuentre, el camp... ...de suerte. Ahora, sean sensibles ahí. Las chicas tienen tu tente listo, Mr. Morgan. Ven conmigo. Los dos estarán listos brevemente. Nos ponemos aquí. Estoy seguro que todo va a ser bien, Ms. Grimshaw. Debería ser. La mayoría de tus cosas de Blackwater salieron. Todo aparte de mi dinero. Oh, no me recuerdas. Bueno, siempre podemos ganar más dinero. Tenemos que. Ms. Jackson, he visto mierda con más conocimiento de tu. Lo hagas correctamente. ... ... ... ... ... ¡Gracias! ...feel a little happier... ...in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Oh, Arthur, my boy. My dear boy. What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Thank you, yeah. No, no. Anyone else want? Thank you very much for coming on. I'll cover it now. Oh yeah? Yeah. Someone might be on her. Come here. Here you go. Okay. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video.